...robara un local de indumentaria femenina ubicado en Celarayán al Cien. Utilizaron un elemento contundente para romper uno de los vidrios del comercio y desde allí sustrajeron varias camperas y distintas prendas de vestir. Los sujetos se dieron a la fuga cuando comenzó a sonar la enarma del local y dejaron mercadería en la vereda y en el interior de un contenedor que se encuentra en la puerta del mismo. Sabrina Perín contaba más detalles de lo que ocurrió. ¿Le llamó a ustedes la atención porque están en pleno centro, un lugar de mucho tránsito? Sí, lo que pasa es que a las 4 de la mañana nosotros cuando vinimos para acá no había nadie, así que no había mucho. ¿Se sabe más o menos cuánto es el valor de los elementos que robaron? No, ahora estábamos por empezar a ver eso y estaba comunicándome con el seguro para ver bien qué valor es y qué tengo que presentar y demás, porque nunca me había pasado, en realidad me han roto vidrios, pero nunca me habían robado mercadería. ¿Alguna de las personas o el portero pudo ver algo más aparte de escuchar? No, no, el portero salió cuando escuchó el ruido y la alarma y enseguida llamó por teléfono, nos llamó a nosotros y después llamó a la policía. Pero no, nadie vio nada. No, no andaba nadie además, anoche que estaba lloviendo no había nadie en la calle. Si bien todavía tienen que hacer los costos y demás, ¿no tenés un valor aproximado? No, la verdad que no te quiero decir porque suponemos que fueron 6, 7 camperas y algunos conjuntos de suéter, pero no tengo, no sé en cuánto será, porque no sé tampoco qué conjuntos eran y demás.